Hola, si te gusta este contenido no te olvides en suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ningún vídeo. Eso y un buen me gusta ayuda mucho al canal. Gracias. Se me acaba de ir la cabeza por completo, ¿vale tíos? Me encanta este tema del menú, en serio tíos. Madre mía. Debloqueado otra que tenemos justo aquí delante en la oficina del sheriff, donde nos ofrecen como cazarrecompensa 50 dólares por capturar a un tío, ¿vale? Entonces el objetivo va a ser intentar capturar a ese Notas, ¿vale? Que está por ahí botado. No sé muy bien cómo va el tema, es decir, ya veremos qué tipo de delito ha cometido para estar en su búsqueda. Y nuestra misión va a ser esa, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo con el menor tiempo posible, ¿vale? Vamos a intentar hacerla súper rápido. Os dejo la cinemática. Bueno, mira aquí. Quizás este es nuestro hombre. ¿Verdad un cazador de búsqueda, señor? Quizás. Es depende. Bueno, supongo que no te vas a pasar hoy a pasar por ti mismo, o discutir las principales de la ley de la ley de la ciudad. Entonces no necesito mucho más que eso, hasta que tengo razón para. Bueno. ¿Verdad eso? Bueno, esta es la ciudad de la vivienda, señor. Que trae delinquentes y reprobantes como flores. Ahora, no soy un hombre para pasar un juicio rápidamente, pero he estado aquí mucho para saber que no necesitas un santo para capturar a un tío. Tú traes mi lo que necesito, y yo te pago bien, y no voy a preguntar ninguna pregunta. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué te necesitas? ¿Por qué te miras a esa pestaña en la pared? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than land in the rickets without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money is good. I need him alive, though. I want to make sure the women he wanted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Vale, pues lo dicho. Son 50 dólares, ¿vale? Y el tío es como un enfermo mental de las mujeres. Y el sheriff obviamente se lo quiere quitar encima. Y lo quiere meter en el taleo, que es donde se merece estar, ¿vale? Vamos a evitar los caminos, ¿vale? Vamos a ir directamente al icono amarillo. ¿Vale? Para ver si podemos cortar camino y poder hacer la misión todavía mucho más rápido, ¿vale? Sin necesidad de... Porque es que mirad, todos los caminitos los marca ahí, ¿vale? Ahí cogiendo una curva, la otra, una curva, la otra. Directamente yo creo que si echamos por aquí, ¿vale? Porque esto va a desembocar aquí al cañón, ¿no? Echamos por aquí. Vale, estupendísimo. Espera, espera, espera. Eso con eso no contaba. Un momento. Vale, por aquí. Perfecto. Y por aquí debe estar nuestro tío. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Pues un enfermo mental, tío. Que tenemos que pillarlo ahora mismo y meterlo ya en el taleo, pero de golpe, ¿vale? Vale, tenemos que enfrentarnos a él. ¿Oh, señor? Hmm. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, uh... Not me, señor. It's because... I want to buy some medicine. And... I heard, uh... I heard good things. I'll pay. In gold. If you could help me find him. It's just... My mother's real sick. Oh, oh. Well, if that's the case... If it's for a sick woman, I'd be happy to have. I'm a healer, you know. I'm a healer, you know. A medical man. Finest medicine in the state. Ha, ha. Ha, 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 ha. What? Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently, that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. That I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This, this is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Mierda. Cógelo, cógelo. Tira, 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 tira. Pero sube. No, 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 no. Uf, casi se me cae, Dios. Oh, you saved me. Now, come on, buddy. Let's make this easy. What? You're taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump. Oh, what? You can't shoot me, huh? Please. I'll take my chance. Come here. Bye, friend. Oh, I really do not like you. No veas en notas, tú. No estaba convencido en ayudarle. En cuanto le dijo lo de la madre, le dijo que sí. Menudo rata de tío, loco. Menudo rata. Bueno, vamos a concentrarnos aquí. Ahora mismo hay mucha corriente, ¿vale? O sea, pararnos aquí a intentar sacar el tío del agua es una tontería. Vale, saltar también es una tontería con el caballo. Vale, se debería ahogar este. La mala suerte que el sheriff lo quiere vivir, tío. Ponemos por aquí. Vale, perfecto. A ver si... Iba a decir, aquí se tranquiliza las aguas, pero no. Vale, mira, ahí abajo sí. Vale. Aquí lo cogemos, ¿eh? Aquí ya lo cogemos. Lo podemos coger aquí. No, ahí no. Va, perfecto. Sácalo del agua, sácalo del agua. Vale. Pero sal, tío. Pero quieres salir del agua. Menudo tiempo más estúpido acabo de perder aquí, tíos. Menudo tiempo más estúpido acabo de perder aquí, gente. Me dátele. Toma, pues listo. Bien merecido que la tienes, coleguita. Cógelo. Y al caballo del tirón, ¿vale? Y lo mismo. Vamos a cortar camino. Ni siquiera vamos a echar por donde nos marca, ¿vale? Directamente cortamos camino. Ahora cruzamos el río enseguida. Y vamos justo al punto amarillo que está para allá, ¿vale? Vamos, caballito. Vamos, que tú puedes. Perfecto. ¿Ves? Porque ya el camino amarillo me hacía ir por allá, por la derecha. Vale, vamos. Ánimo. Vale, es por aquí, creo. Uy, uy, uy. Pensé que me he estampado con un pino. Vale, va a ser que no. Perfecto. Vale, yo creo que vamos bastante bien de tiempo, ¿eh? Muy, muy bien de tiempo, de hecho. Vamos, caballo. Da más, hombre. Ánimo. Yo sé que tú puedes, amigo. Vale, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ¿no? Pero... Cállate ya. Idiota. Vale, coja el tío. Vamos, pero quítalo, tío. Madre mía, qué rabia. Vale, ahora... Vamos, entra. Oh, interrumpo algo. Hola, ¿qué tal? Aquí, ábreme la puerta. Ah, mira, está abierta. Suéltalo aquí y listo. ¡Listo! Hay un problema. ¡Ah! ¡No lo he decidido! ¡No lo he hecho! ¡Nos lo he hecho! Creo que te dije que te desgúntame, hermano. No. ¡Ah! Pero le dije... No, nada. ¡Bieno. Y, bueno, bienvenido. Ha sido bastante divertido. No eres un hombre muy bien. Si te pido a las personas para desispos, ¿te recuerdas eso, hermano? 50 dólares No está mal En cuanto a... Autoguardado Esperate un momento A ver que no me dio tiempo a ver Vale No nos ha salido mal Tampoco la misión La verdad Y ahora bien Porque tengo una pequeña duda ¿Vale? Mi campamento Necesita medicamentos ¿Vale? Y munición No sé si aquí Voy a entrar un momento aquí A ver No, aquí no Se entra por aquí, tío Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí Es esta de aquí Vale Voy a ver si aquí hay medicamentos Para nuestro campamento ¿Vale? Hola, señor Vale, ver catálogo Tónicos, estimulantes Productos de... ¿Vale? Esto, pero esto es para el tema de los caballos y tal Esto Paso Y si no voy a las estanterías Y cojo directamente las estanterías Tío Sí, voy a coger directamente las estanterías Y luego voy a ver si lo puedo pillar de allí Tengo... Es que tengo 131 dólares Y la recompensa aquí es 200 y pico ¿Vale? Y en la otra es 300 y pico Estoy en la mierda, tío En serio, en la mierda Vale Vamos a comprar esto Perfecto Coge otra más Anda Aunque nos dejemos aquí Tenemos que mirar por la gente del... Del campamento Y a ver ¿Tienes algo interesante por aquí? ¿O aquí no tienes nada... Que nos pueda interesar? Vale, 5 dólares Loco ¿Qué es esto, tío? 5 dólares ¿Esto qué es? Vaya, por Dios Bueno, señor Que te gustó un buen día También hacía falta munición ¿Vale? Nuestro primer sueldo Legal Lo vamos a emplear ahí ¿Vale? En la... En el campamento, tíos Aquí adelante Todo está Lo de las armas ¿Verdad? Sí Es aquí, tío Deja el caballo ahí En medio de la calle Y todo Vale Perdón por la puerta Hola, ¿qué tal? Espera un momento Voy a ver si tienes por aquí munición Que veo que sí Vale Comprar no puedo comprar ¿Por qué? De esta no puedo comprar ¿De esta sí puedo? Vale ¿Tampoco? No puedo llevar más unidades De estos objetos Vale, espérate ¿Y qué es lo que puedo comprar? Aquí abajo, ¿no? Vale Aunque sea para el campamento Tío, ya le digo ¿Vale? Yo esto Lo estoy cogiendo Y después a lo mejor resulta Que no... Que no lo puedo meter En el campamento ¿Vale? Me he quedado con 6 dólares Y ahora bien Os voy a explicar una cosa Como había comentado Espera un momento Un segundo Tengo esta edición ¿Vale? Ya lo había comentado Y esta edición Una de las cosas que traía Era el tema De armas Y demás ¿Vale? Y si por ejemplo Le damos a ver catálogo Vamos a mirarlo enseguida Vamos a ver Que tenemos armas Mira Pistola Aquí en teoría Deberíamos de tener Una gratis Que es esta de aquí ¿Vale? Esta es por haber pillado El tema de esta edición Así que es totalmente gratis ¿Vale? No sé si se puede modificar Componentes Empuñadura Vale Esto sí que nos cobra ¿Vale? Para hacerla un poco más pija Y luego por ejemplo Teníamos la escopeta también ¿Vale? Que ya A ver Dale para detrás Que ya la hemos cogido El rifle este También lo pillamos ¿Vale? Que fue el que yo pregunté En el primer capítulo Y este rifle Este ¿Vale? Este es también por la edición ¿Vale? Este de aquí El que tenemos Que es súper rápido Tíos Luego tenemos por aquí también Escopetas Teníamos otra ¿Vale? Que también es gratis Que está guapísima Esta Ya me la pasé Esta tíos Esta escopeta Está muy No No Espérate Me he equivocado A ver Espérate ¿Qué he hecho? Vale Aquí Perdón Pasa Esta 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 sí Tíos Esta escopeta Es la bomba Tíos ¿Vale? La bomba En serio Es la que tengo Y esa se puede De hecho personalizar A ver un momento Uy Espérate Deja de personalizar Un momento Y vamos a mirar Porque esa escopeta Me gustó mucho Tíos Carabina Fusil Cuchillo de caza Revolver Pistola Carabina Fusil Escopeta De corredera Es esta ¿Vale? Componentes Cañón Longitud Vale Lo hacemos Un poco Más largo Por lo cual Tiene un poco Más de precisión Nos lo compramos ¿Vale? Esto nos sube Un poquito más El alcance Y tened en cuenta Que este arma De hecho Lo habéis visto En el modo libre Tiene un alcance Increíble Tíos O sea Yo le metí Unos tiros A los notas De bastante lejos O sea Está Tremenda Me estoy dejando Lo que he ganado Me lo estoy dejando Las armas Pero bueno Es lo que toca No hace falta Y luego A ver esto Que Ay no Bueno da igual En verdad La he cagado Porque no tenía Que hacer eso Pero bueno Y esto No nos aumenta Nada tampoco Pero bueno Nos pillamos ¿Vale? No hemos quedado Con nada Tíos Madre mía En la mierda Otra vez Y listo Esta escopita Nos va a venir Bastante bien Sinceramente Creo A ver Metales Anda mira Los estilos Oh Que guapo ¿No? Los estilos Que le podemos Meter al arma Tíos Yo no contaba Con esto ¿Eh? Y voy Lo hago para detrás A ver lo que nos sale El total Está mola Eh tíos Mola muchísimo O sea Tendríamos Pero obviamente No lo voy a No lo voy a gastar En esto Tallas Nada Cuero Esto ya está ¿No? En teoría Si Si esto nada Pues tío La escopeta esta Es muy buena De hecho a mi me encanta Yo creo Sinceramente Que es una de las mejores Misiones Eh O sea Armas Entonces gente Yo creo que ya Por hoy A ver cuánto llevo de tiempo 16 minutos ¿Vale? Sé que hay gente que me dice Oye Sajón Que los vídeos están durando poco Si gente Lo sé ¿Vale? Sobre todo los de la campaña Porque sinceramente Lo que quiero hacer es Eh No hacerlo a lo loco Espera 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 ¿Qué demonios? Pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere probar? Tío Pero el coleguita ¿Cómo le vas a hacer eso? Aceptar el desafío Le he destrochado la vida Lo siento amigo Lo quiero saquear Pero es que estoy aquí adelante Tíos Y no quiero Madre mía Mirad Qué guapa el arma Eh tíos Qué guapa el arma ¿Dónde está el caballo? ¿El caballo ha escuchado un tiro y se ha pirado? Y eso tíos De que lo quiero organizar De hecho ya lo he dicho ¿Vale? Lo quiero organizar por misiones La lista de reproducción Igualmente Les comento Que si le dais mucho apoyo Porque sí que es cierto Que los de modo libre Están teniendo bastante apoyo ¿Vale? Pero los que no están teniendo mucho apoyo Son los del modo historia ¿Vale? Pero si le dais apoyo Yo prometo que incluso Podría intentar traer dos vídeos al día El día que suba el modo historia Porque ya les digo Que es mucho más pequeño ¿Vale? Los vídeos duran mucho menos Espera un momento Si es por aquí Vale Eh Dura mucho menos Entonces Lógicamente Intentaría traer dos ¿Vale? Eso siempre y cuando Tenga apoyo Gente Si le dais amor Lo prometo que lo haré ¿Vale? Porque no me cuesta nada Y pero claro Lo que quiero es Ya que realmente Eh Lo grabo Lo edito Lo comento Pues obviamente me gustaría Que por lo menos Que lo vea la gente Y que lo apoye ¿Vale? Sería lo ideal Y sé que hay gente Que le mola el tema De la campaña Así que ya les digo Si le dan amor Gente Lo prometo Que lo traeré Vale Vamos un momento Al campamento Y ver si ahí Podemos coger Y poner lo que he comprado ¿Vale? La munición Y todo esto Porque de eso No lo tengo todo claro Ah por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Tenía que cazar Que por cierto Aquí vamos a poner A prueba más que nunca La escopeta No Lo vamos a hacer Con el arco ¿Vale? Con el arco Era como nos enseñaron A cazar Y llevar comida Mira Que buena Encima me cuadra bien Porque tengo aquí A esta Del tío Eh Pero tío Vale Dos tiros Una pena Vale Cógelo Y los que no estéis Viendo el modo libre Que lo dudo Porque creo que Los que están viendo El modo libre También ven el Eh O sea Los que ven el modo historia También están viendo El modo libre Eh He de decirles Que en el capítulo anterior Fuimos a ver al ovni Tío Si intenté Eh Meterle gente Viva A ver si se lo llevaba Pero no tíos No No se lo querían llevar Yo y mi mente Perturbada Vale Vamos a ver Vamos a marcar la zona Para no perder Tampoco tanto tiempo Y es por aquí Lo mismo Línea Resta Y bahía del tirón Y así ya de paso Cogemos Llevamos la comida Miramos a ver Si podemos dejar los medicamentos Que no sé realmente Donde hay que dejarlos Ni como Y Y Reabastecemos el El campamento Porque siempre que entramos Siempre que llegamos Al campamento En la parte superior Central No Pensé que me caía Nos ponen una Unos iconos En rojo Vale Que cuando están en rojo Es que no tenemos nada Y cuando están en blanco Es que tenemos Vale Que vamos bien Así que Vamos a ver si ahora Este caballo negro No sé quién es Mirad Por ejemplo La comida Fijaros Precisamente la teníamos bien Vale Igualmente Igualmente La comida Que no falte Gente Que es súper importante Vamos aquí Se la entregamos aquí Al coleguita Al ciervo El pobre ya Que encima lo pasó Un poco mal Para ser abatido Y ya lo dije En el capítulo anterior Por cierto Que hubo muchísima gente Que se rayó Pensando que O sea Pensando no Que les molestaba Que matase animales He de decir De que esto es un juego Y de hecho La cacería Es algo que forma parte Muchísimo De De este juego Vale gente Así que no os rayéis Cadáver del cuerpo Mal estado No sé Yo no sé por qué pone mal estado Tíos Dona las plumas También Vale Ahora voy aquí A ver si aquí puedo Dejar algo Tíos Esto es lo que yo no sé Vale esto no Esto no es lo de los medicamentos Es por aquí No sé cómo se hace esto Tíos Supongo que a lo mejor Tendremos que hacer Alguna misión Para desbloquearlo Por eso a lo mejor Sale como un signo de exclamación O algo ahí No lo sé La verdad lo desconozco Tíos Vale aquí no puedo hacer Absolutamente Nada Vale examinar Vale no Esto es para examinar Esto Déjalo ahí Que esto no es tuyo Y si vengo a la mesa esta Aquí los puedo dar Tampoco tío Pues no sé Oye si alguien sabe cómo es Agradecería un montón Que me lo dijera Pues tíos Hasta aquí el capítulo de hoy Gente sinceramente Espero que les haya gustado Ya sabéis que si os gusta Me dejáis un like Un comentario Lo que realmente queráis Y también por otra parte Os quería pedir un poco De disculpas Porque estoy intentando No hacer corte En la campaña Vale modo libre sí Porque pasamos mucho rato Haciendo el canelo De un lado para el otro Pero en la campaña Pues no sé Lo solemos centrar en un objetivo Así que no estoy haciendo Ningún tipo de corte Y a lo mejor puede Que no se me dé tan bien El estar hablando De forma continua Pero no os preocupéis Que poco a poco Me voy soltando más En ese tema ¿Vale? Así que lo dicho tíos Espero que les den un buen like Espero que sigan apoyando Esta serie Este juego me encanta Lo quiero seguir trayendo al canal Y lo dicho Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós En este juego de la vida No hay lugar para el descanso Un nuevo día Para disparar al blanco Otro barranco Que esquivar otra derrota Vuelan gaviotas Anunciando tu quebranto El cielo un manto De estrellas por alcanzar Para llegar El primer paso es empezar